Diomedes fue lo más grande. Era nuestro cantante, nuestro ídolo. El artista más importante de la música en Colombia. Componía sobrevivencias. El vallenato es así. Comienza a expandir el vallenato por todo el país. No se parecía a nadie. Para el público vallenato Diomedes era un dios. Era un tipo parrandero. Diomedes había que cuidarlo 24 horas. Dori Adriana era una amiga de nosotros. Y Diomedes me comentó que iba a tener problemas con los de Dori Adriana. Y ahí fue un augurio de lo que pasó. Me llaman y muy crudamente nos dicen, mira, su hermana está muerta. No sé nada, solamente que la encontraron aquí muerta en Tunja. Yo no tengo más que saber de eso, no tengo nada más que ver con eso. Una muerte violenta. Si hay algo falso en eso, es eso. ¿Aquí quieren acabar a Diomedes Díaz? Eso está clarito. Diomedes Díaz no era capaz de matar a nadie. Asesinaron a Doris Adriana. ¿Por qué lo escogieron a él? Que analicen muy bien a Diomedes Díaz. Piensen y ya verán que no se van a equivocar. Piensen y ya verán que no se van a llevar. Gracias.